Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Sin revelar la cantidad, la Procuraduría de Justicia de Michoacán ya solicitó las órdenes de aprehensión contra los involucrados del enfrentamiento entre ex y autodefensas en la comunidad de La Ruana el pasado 16 de diciembre. Se reunieron 113 declaraciones ministeriales y 201 pruebas periciales por parte de la Procuraduría. Con base en un análisis valorativo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán ha determinado la situación jurídica de todos los involucrados solicitando las órdenes de aprehensión correspondientes ante el juez de la causa. En rueda de prensa, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, confió en que todos los que obtengan orden de aprehensión se presenten de forma voluntaria para evitar ser prófugos de la justicia. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Restituir a las instituciones, el Estado de Derecho y un inmediato retorno de la paz en Michoacán, prioridades que manifestó la senadora Luisa María Calderón Hinojosa al registrarse como precandidata a la gubernatura del Estado ante el Partido Acción Nacional. Así que le agradezco enormemente a Salvador Vega, también a Marco Cortés, su generosidad. Así vamos a hacerlo, como antes, como la gente decía que pongo, vamos a someternos estrictamente. ¡Sí se puede! 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 La gente dice dónde está el dinero. Vamos a rendir cuentas. Vamos a decirles esta semana gasté tanto y esta semana lo conseguí de tal lado. Ante cientos de panistas que acudieron a manifestarle su apoyo, la COCOA agradeció al senador Salvador Vega Casillas y al exsenador Marco Cortés declinar a su favor al tiempo que se comprometió a realizar su campaña de una manera austera. En Apatzingán, Michoacán, exautodefensas se manifestaron frente a la 43 Zona Militar para recordar que su movimiento es contra los caballeros templarios y no contra otros exautodefensas. Nos presentamos sin armas aquí frente al cuartel, pidiéndoles que nos apoyen, no nos dejen solos en esta batalla que todavía no termina, esta batalla que estamos haciendo contra los templarios. Dijeron que tanto el ejército como el gobierno tienen que aplicarse más para combatir a los verdaderos delincuentes. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Con este diagnóstico, el controvertido sacerdote conocido como el Padre Goyo resume la percepción generalizada tras el enfrentamiento entre los grupos de José Luis Torres el Americano y de Hipólito Mora, que dejó 11 muertos. El Padre Goyo López dirige un grupo de ciudadanos para la recuperación del tejido social y dice que ahora es necesaria la interlocución de grupos ciudadanos para parar el incorno y el rencor. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. En Michoacán no estará más considerado el pago a la tenencia vehicular, afirmó el diputado Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Poder Legislativo en la entidad. El legislador independiente se señaló que la determinación se tomó durante una reunión con las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, cuyos integrantes decidieron por unanimidad eliminar este impuesto para que ya no pueda ser considerado dentro de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Manifestaciones realizadas por militantes del PRD para exigir que se les tome en cuenta en la selección en sus municipios de los candidatos para las elecciones del 7 de junio del 2015, han originado un retraso de más de cinco horas al cuarto pleno estatal del Partido de la Revolución Democrática, programado a las 12.30 horas de este domingo en la capital michoacana. Propendientes de diversos municipios, entre ellos Gabriel Zamora, Zacapu, Tarímbaro y Parácuaro, los manifestantes portaban cartulinas con letreros donde señalaban su negativa de que sus municipios se reserven y la imposición que el Consejo Estatal del Sol Azteca pretende hacer de sus candidatos. Hasta la noche de este domingo ninguna autoridad había dado respuesta a los manifestantes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.